Bueno, comenzamos con lo policial, que es lo que ha pasado en el fin de semana y en las últimas horas en Villa María, lo cuenta el comisario responsable. Sucedido ayer a la tarde, aproximadamente a las 19 horas, en la ciudad de Villanueva, personal de la patrulla preventiva recibe un llamado de emergencia, haciendo uno en el informe de la presencia de cuatro menores que estaban provocando algunos daños en el colegio Manul Belgrano de esa ciudad. Inmediatamente el móvil se llega ahí, logra ubicar estos cuatro menores, estamos hablando de cuatro menores de entre 12 y 15 años, todos domicilios en la ciudad de Villanueva. Estos menores habrían producido la rotura de algunos vidrios de este colegio, no solamente en este colegio, sino también del colegio Mitre, donde también habían producido daños en alguna de sus aberturas, ventanas o puertas. No termina ahí el raid que estos menores habían cometido causando daños a diferentes inmuebles, sino también a vehículos. Ahí en el sector del colegio Mitre también un damnificado manifiesta haber sufrido el daño a dos vehículos de su propiedad que estaban estacionados en la vía pública, un vehículo marca Jeep, el otro un Fiat Palio de color blanco, el cual le habían realizado con alguna especie de aerosol, algunos grafitis en diferentes sectores de su carrocería. Principalmente vandalismo, no robaron nada. No, no, solamente daños. Por tal motivo se procedió el traslado de estos menores, donde se los puso a disposición inmediatamente el juzgado de menores para ser luego restituidos a sus padres. Hubo un hecho muy puntual en Cárcano y Tucumán anoche, ¿no? Sí, también el día de anoche, aproximadamente a las 23.30, personal de la patrulla preventiva de Villa María recibió un llamado de 101, donde le informa un damnificado, le dice haber sufrido el intento de robo a su vehículo en la intersección de calle Rivada y San Luis. Inmediatamente el móvil se llega ahí, se llega a ese lugar, logra ubicar a este sujeto que había sido momentáneamente demorado por uno de los damnificados, sujeto de 23 años, domicilio en esta ciudad, que había intentado sustraer un vehículo marca Toyota Corolla y Corolla Blanco. En ese momento también se tomó conocimiento de otro hecho similar, ocurrido minutos antes en la intersección de calle Rivada y San Luis, donde también este mismo sujeto habría intentado violentar la cerradura de un vehículo, también utilizando un elemento aparentemente punzante. Por tal motivo se procedió a la detención de este sujeto y el traslado de la sección en el caído, donde permanece aún detenido.